Hola cielo, que tal te encuentras con ganas de relajarte, verdad? Ay cielo, que ganitas de relajarnos de una forma deliciosa, cosquillosa y extrema. Vamos a relajarnos de una forma extrema, extremadamente deliciosa. Extremadamente deliciosa, 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 extremadamente deliciosa. Porque todo, todo, todo juntitos es perfecto. Cuando estamos juntos, todo, todo, todo es perfecto. Todo, 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 todo es perfecto. Todo, 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 todo es perfecto. Porque tú sabes que ASMR, María, y tú es para ti. Para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti. Ah, es ASMR, María, y tú es para ti, para ti, para ti, para ti. Palavras bonitas, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti. Palavras bonitas, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti. Palavras bonitas, palabras bonitas, 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 como tú. mi cielo es bonito, mi cielo es bonito, mi cielo mi hielo agradable dentro de mis labios dentro de mis labios dentro de mis labios mis labios mis labios sensaciones gratificantes sensaciones 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 gratificantes Todo es perfecto Es el Rey María y tú es para ti Para ti Para ti Para ti Para ti Porque todo junto a ti es perfecto Todo junto a ti es perfecto Perfecto Listo Gratificantes 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 Sensaciones Gratificantes Sensaciones Gratificantes 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 Quiero tu bienestar Tu bienestar Tu bienestar Quiero 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 tu bienestar tengo bienestar junto a ti junto a ti, todo es bienestar todo es perfecto todo, todo, todo es perfecto junto a ti si, junto a ti todo, todo siente la paz siente, siente, siente la paz bienestar 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 en tu carita en tu carita en tu mente, bienestar en tu mente el bienestar está junto a ti El bienestar está junto a ti Juntate, juntate, juntate Cielo, 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 cielo Cielo, cielo, cielo Paz Siente la paz Siente la paz Siente la paz Siente la paz 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 Calma Calma Paz 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 siente el bienestar, despacio, despacio, siente el bienestar, despacio, 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 junto a mi junto a mi, junto a ti, junto a ti, junto a ti vuelve a mi, siempre que te apetezca hasta ahora, cielo y 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